Muy buenos días mis queridos riquenianos, espero que se encuentren muy bien, bueno pues son más bien tardes ya porque estoy empezando a grabar ya muy tarde, la cuestión es que la medicina esa que me mandaron no manchen, o sea es una píldora para dormir bien cañones, mandaron tres distintas entonces me la tomé y dormí y dormí y dormí y dormí por eones, entonces pues hasta ahorita estoy ya a punto de salir, voy a preparar ahorita algo de comer y luego ya nos vamos a trabajar pues bien ya me tomé la medicina como les estaba comentando, me sentí muchísimo mejor, dormí muchísimo mejor porque la tos estaba haciendo que no durmiera absolutamente nada bien, ya ven que el otro día ni siquiera pude dormir, no dormí más que una hora o algo así por el estilo y ahora sí ya pude dormir súper 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 bien, ya vieron que dormí así las mil horas, les sigo dando vueltas a ese rollo de la operación aunque sé que es una operación que no es tan complicada pues sí siempre da cosita de que te corten cachos del cuerpo oigan y les estuve comentando ayer de un tip para hablar con la gente y ese es que se interesaran realmente en las personas, en las preguntas que hicieran, en la plática que sacaran, sean cosas que realmente les interese ese es un tip que a mí me gusta mucho y que sí siempre lo aplico, se los mencioné hace dos vlogs creo y el tip que les quiero mencionar el día de hoy es que cuando conozcan una persona mencionen mucho el nombre de la persona, no digan y tú esto y tú lo otro sino le llamen por el nombre esto tiene varias cosas importantes, uno es que hace que la persona se sienta en confianza contigo dos, que sienta que te conoce de hace más tiempo, tres, que se sienta respetada por ti y cuatro, que recuerdes su nombre porque no hay nada peor que estar con una persona que ya has conocido antes y volverles a preguntar el nombre, si no lo recuerdas es como que un big fail ahí entonces cuando estén hablando con una persona mencionen mucho el nombre de la persona sobre todo cuando lo acaban de conocer y van a ver una gran diferencia en cómo los perciben a ustedes al mencionar muchas veces el nombre de la persona, así que bueno ese es el tip del día vámonos ahora sí a preparar algo de comer y a trabajar pues hoy vamos a hacernos una ensaladita muy saludable y la vamos a hacer con nada más y nada menos que con salmóncito vamos a poner mucho salmón y luego la ensalada al centro y ya, eso es todo, bien fácil y puse a calentar algo de arroz, el arroz lo hago congelado, me da mucha flojera hacer el arroz en la arrocera y ponerlo en el horno solo tarda 5 minutos vamos a poner un poco de aderezo de ajonjolí, que es el que casi siempre uso listo, requeríanos, ya quedó la comida del día de hoy, se ve bien bueno es arrocito, sopa de miso y una ensalada con salmón así que como decimos en mi pueblo, itadakimasu oigan, que buena estuvo la comida, no es por nada, pero me recomiendo aunque sentí que no le iba tanto ese aderezo de ajonjolí que le puse a la ensalada entonces la próxima vez voy a intentar algo distinto, a ver si puedo conseguir un mejor sabor pero no estuvo nada mal, nada, nada mal y ahora sí, vámonos a la chamba pues finalmente ya estamos aquí en Jarayuku y hace mucho viento el día de hoy, pero como que está agradable porque es una mezcla de calor y viento entonces eso es bastante rico, me recuerda a mi querida Mérida de Yucatán espero ir pronto por allá debería, ¿verdad? para los que no saben, mi familia es ahí de Mérida de Yucatán, de parte de mi mamá entonces cuando yo era pequeño, siempre iba allá de vacaciones entonces me encanta ese lugar pues bien, de canianos, ya terminé de trabajar el día de hoy fueron tres horas, tres largas horas bueno, en realidad fueron dos horas, pero creo dos horas tan largas la cuestión es que durante la primera hora prácticamente no hubo nadie ya llegó alguien antes de las 7 de la noche entonces estaba platicado con este cuate pero es de este tipo de personas que nada más te dicen sí, no te dicen todo en cosas muy, 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 muy concretas no dan mucho detalle por ejemplo, si dices, ¿tienes algún hobby? sí, ya, hasta ahí, no te dicen más cuando uno regularmente espera que te digan sí, tengo un hobby, hago esto y esto y me gusta por tal y tal o sea, que le extiendan entonces le tengo que decir oye compadre, ¿sabes qué? pues si vienes a este lugar es precisamente para que aprendas a hablar en inglés entonces sí tienes que extender más porque si no, va a estar muy difícil le digo, yo ya sé hablar en inglés entonces por eso es que necesitamos que tú hables y que hagas tus respuestas mucho más largas de lo que estás haciendo me dicen, no, perdón pero es que también en japonés siempre respondo todo en un solo en un solo enunciado le digo, bueno, entonces tómalo también como un ejercicio para pulir tus habilidades sociales y para hablar un poquito más largo y extendido porque si no, va a estar muy difícil así ya como que le eché un poquito de ganitas pero aún así seguía respondiendo súper, súper corto todo ya después llegó otra chica que igual le cuesta mucho trabajo hablar inglés pero con ella me gusta platicar porque sabe un buen, un buen, un buen, un buen de arte entonces cada vez que le pregunto de algún artista todos los conoce, hasta los más raros entonces me gusta platicar con ella porque aparte se sabe la historia de todos o sea, sí, cañón de todos es como ventaneando del arte así es esta señora entonces me gusta platicar con ella pero sí le cuesta mucho hablar en inglés otra cosa que sucedió es que todo el santo día he traído dolor de cabeza no sé por qué se me hace que son las pastillas que me mandaron para la tos las que me causaron este dolor de cabeza pero entonces estar platicando tantas horas en inglés y con dolor de cabeza no está nada padre entonces sí hubo momentos en que quería irme ya de ahí que decía, bueno, por lo menos deme chance para irme a una farmacia y comprarme unas aspirinas pero obviamente no puedo decir eso entonces me quedaba nada más con las ganas y ahorita ya tengo hambre y no sé si buscar algo por esta zona o si irme a la casa y cenar allá entonces estoy decidiendo de esos dos la verdad, la verdad, la verdad lo que se me antojaba era un kebab pero a las 9 de la noche ya cerraron este lugar entonces ahí no voy a poder comer nada podría ser también una hamburguesa pero son un poco caras pero sí se me antojan entonces no sé qué hacer la verdad y también no he editado el video de hoy eso hace que tenga que correr a casa para editar el video lo va a subir un poquito tarde el día de hoy por esto mismo pero a dónde estoy decidiendo dónde cenar así que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos minutos y ver qué lugar escogemos para cenar el día de hoy y está lloviendo el día de hoy lo bueno es que sí trajimos paraguas pues bien, recadimos al final sí decidí irme a casita así que vamos a agarrar el tren para irnos a casa y prepararnos algo por allá pues ricanianos vamos a repetir la comida del día de ayer que estuvo bastante rica así que como decimos en mi pueblo itadakimasu listo ricanianos ya terminé de cenar estuvo muy buena la cena como siempre ya edité el video de hoy ya lo subí por un momento pensé que ya no iba a subir el video de hoy porque estoy súper súper cansado entonces solo quiero dormirme y ya que sea el día de mañana porque estoy bien cansado entonces por eso ya estuve a punto de decir no saben que hoy no subo video pero dije no tengo que ser disciplinado con esto entonces ya me puse a hacer el video y ya lo terminé lo subí toda la onda ahorita ya están dejando comentarios y todo entonces muchas gracias por esos comentarios hoy el día estuvo no estuvo largo pero sí estuvo pesado porque como les dije esas medicinas de la tos me mandaron a la lona entonces me dio muchísimo sueño durante todo el día me sentía súper cansado no quería hacer nada pero bueno esperemos que sea para que ya alivie la tos que sí me han ayudado muchísimo ya sentí que bajó mucho la tos entonces pues la seguiré tomando de hecho ya me las acabo de tomar ahorita solo tengo que ponerle un spray de la de la nariz y a ver qué tal amanezco el día de mañana así que mis queridos riquenianos espero que les haya gustado el video del día de hoy dejen sus comentarios de cuál fue su parte favorita suscríbanse si aún no lo han hecho y si aún no lo han hecho y nos vemos en el próximo videíto bye bye ah 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 ¡Suscríbete al canal!